Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y por la invitación de la presidenta de Empresa Familiar. Y un saludo, por supuesto, al alcalde de la ciudad, al presidente de las Cortes, al rector, al consejero, al representante del Banco Santander, a todas las autoridades, a todos los que aquí estáis interviniendo. Por supuesto, quiero sumarme al dolor de la madre y de las palabras que nuestro presentador, Ignacio Fernández, tan cariñoso, con algo que ha estremecido a toda la sociedad española. Sumarnos, en nombre de toda la comunidad de Castilla y León, a su dolor y unirnos en ese momento de angustia, de tristeza y, desde luego, de seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Es verdad que en estos últimos meses han sido muy duros, por la pandemia, en lo personal, en lo profesional. Bueno, se ha hecho un recuerdo a las personas que nos han dejado. Algunos eran amigos personales de todos nosotros desde hace muchos años. Pero tenemos que superar esta situación. Es más, yo diría que lo estamos superando entre todos. Y gracias al esfuerzo y al refuerzo sanitario y la apuesta por el sector público y por la sanidad pública. Y gracias también, por supuesto, al buen ritmo de vacunación. Castilla y León están siempre liderando los puestos de cabeza en porcentaje de personas vacunadas, no solo con la primera pauta, sino con la pauta completa. Y aquí en León, lo decía el alcalde, vemos, bueno, ahora no, pero hemos visto cómo había una cola importante de personas que se apuntan a la esperanza de la vacunación. León tiene en torno a 157.000 personas con la pauta completa. Esta es la provincia de Castilla y León, con mayor número de personas vacunadas al completo en estos momentos. Y es precisamente esa esperanza de la vacuna lo que nos permite ver el futuro de otra manera. Han bajado las hospitalizaciones en un 90%, el número de fallecidos en un 90% también. Por tanto, podemos aliviar las restricciones. La semana pasada tomamos la decisión de abrir por fin los hogares de mayores, los centros de día. Ayer la apertura del ocio nocturno, de manera limitada todavía, en el horario y en el aforo. Y también la ampliación del horario de la hostelería, por poner algunos ejemplos. Por tanto, la seguridad sanitaria facilita la ampliación y la apuesta por la recuperación económica. Sé que cuento con vosotros, contigo como presidenta, con todos vosotros, con vuestro esfuerzo, con vuestro compromiso con esta tierra. Y quiero que tengáis claro también que contáis con mi esfuerzo y con el de mi gobierno. Lo sabéis claramente, estaremos juntos en la proa de la recuperación económica y social. Vamos a seguir colaborando, como lo hemos hecho hasta ahora, como lo hacemos con el plan de crecimiento innovador para las pymes, que renovamos el año pasado y que desde su inicio, en el año 2017, las cifras son claras y concluyentes. Se han impulsado 55 proyectos que han permitido la creación de más de 2.600 puestos de trabajo y el mantenimiento de casi 10.000. Es muy importante, además, recordar que casi el 64% de los proyectos financiados tienen un carácter rural. Este es un proyecto que hemos trabajado mucho y desde hace mucho tiempo, desde la comunidad, desde el Gobierno. Y quiero recordar que han sido 113 millones de euros de financiación los que se han generado una inversión aproximadamente de 375 millones de euros. Solo aquí en León son 12 proyectos que han permitido la creación de 725 puestos de trabajo y, como bien se ha recordado aquí, no solo crear nuevos puestos de trabajo, sino el garantizar, el mantener el poder, que sigan trabajando las personas que lo han hecho, superan los 1.500 puestos de trabajo. Además, tiene la financiación más alta de toda la comunidad de la provincia de León, con 30 millones, más de la cuarta parte del total que llevamos hasta estos momentos. Y creo que es importante decir que vamos a firmar en este mes de junio, con el Banco Europeo de Inversiones, un nuevo contrato que se sumará a este programa de 32 millones de euros. Y quedan pendientes también, por formalizar, otros 58 millones que ya están autorizados por el Banco Europeo de Inversiones para superar el objetivo que nos habíamos marcado en esta legislatura de alcanzar los 200 millones de euros para este programa. Quiero decir que mi Gobierno también contribuye a la creación de empleo, a la generación de actividad económica. Gracias, señor presidente. Mañana aquí están presentes dos viceconsejeros que han estado trabajando en dar una solución fructífera, algo que preocupa mucho en la ciudad de León, en la provincia de León y, por tanto, en toda la comunidad autónoma, como es una solución pactada con los representantes del diálogo social y con la propia empresa, que es la empresa Ovejero. Yo insisto en algo que siempre hemos mantenido. Desde la Junta de Castilla y León mantenemos nuestra política de mano tendida para buscar una solución en esta empresa y en cualquier empresa por la que pasen dificultades. Entendemos que para la generación de actividad económica es fundamental desarrollar una labor de política fiscal, de impuestos bajos, de política fiscal, de fiscalidad moderada, inteligente y quiero destacar algunos aspectos. El primero de ellos, la reciente supresión del impuesto de sucesiones y donaciones entre ascendientes y descendientes, entre cónyuges. Creo que va a facilitar el relevo intergeneracional tan importante en la empresa familiar. Hemos eliminado este impuesto porque sabéis que ponía trabas a vuestros proyectos, al futuro de vuestras empresas y también penalizaba el esfuerzo de las familias. En segundo lugar, también hemos bajado al tipo reducido del 3% en las transmisiones patrimoniales onerosas en vigor desde febrero de este año para inmuebles que sean sede de negocio o centro de trabajo en el medio rural y también para aquellas iniciativas que, por supuesto, creen empleo. Estas reducciones, estas dos reducciones de las que os he hablado, se suman a otras que seguimos manteniendo. Tenemos el tramo autonómico de IRPF, el segundo más bajo de España. Tenemos la fiscalidad más favorable para la natalidad y la familia. Estamos entre las tres comunidades autónomas que tienen una fiscalidad más favorable para invertir en el mundo rural. Hemos reforzado también las ayudas a los sectores más perjudicados por la pandemia. Hemos puesto sobre la mesa 464 millones de euros de ayudas directas. La mitad, aproximadamente, vienen del Gobierno de España. Aunque hemos duplicado las actividades incluidas en la parte del fondo que viene del Gobierno, hemos prácticamente duplicado las actividades que pueden solicitar esas ayudas. Y también hemos impulsado medidas de liquidez y de crédito en colaboración con Iberaval y otras iniciativas que hemos puesto en marcha que han movilizado en torno a 546 millones de euros. Queremos llegar más lejos en las ayudas a las empresas que han pasado dificultades, que están pasando dificultades o que puedan pasar dificultades por las consecuencias de esta crisis sanitaria. Y vamos, una vez pasado el verano, a poner en marcha un paquete de 200 millones de euros de nuevas medidas con el dinero que el Gobierno de España nos debe pagar del IVA no de vengado. También quiero recordar que hemos hecho los presupuestos más sociales y expansivos de toda nuestra historia. Nos hemos preparado para aprovechar al máximo los fondos europeos. Creemos que es una oportunidad para la recuperación del interior de España y que, desde luego, tiene que llegar a todo el ámbito de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma, a la España interior, a la España despoblada. Y algo también muy importante, avanzamos con estabilidad, con un Gobierno estable, con acuerdos como los del diálogo social que hemos firmado hace tan solo unos días. Mi Gobierno, vosotros, todos hemos hecho los deberes. Y creo que si uno analiza los datos de Producto Interior Bruto, de empleo, incluso de déficit, nos damos cuenta que Castilla y León no solo está minimizando el impacto social y económico de la crisis, sino que tenemos una mejor posición para afrontar el futuro respecto a otras comunidades autónomas. Pero es necesario el esfuerzo de todos. Y es necesario algo en lo que insistía en su intervención la presidenta. La colaboración público-privada, administraciones y empresas, tenemos que ir trabajando, tenemos que caminar juntos, tenemos que ir de la mano. Y ahí es, desde luego, donde la empresa familiar tenéis mucho que decir y mucho que aportar en muchos ámbitos, no solo en el estrictamente económico, sino el de la formación. Estamos trabajando en proyectos importantes en el ámbito educativo y de la formación profesional. Vosotros sois más que meras empresas, sois líderes en vuestros respectivos sectores. Os convierte, por tanto, por méritos propios, en interlocutores y en colaboradores destacados. Y desde ese liderazgo habéis asumido un compromiso activo con nuestra comunidad, con Castilla y León y con sus gentes. Dijiste, Rocío, en tu toma de posesión como presidenta de la empresa familiar, literalmente, es tiempo de arrimar el hombro, de sumar, de compartir y de avanzar juntos. Pues bien, desde ese espíritu que compartimos todos, todos los que hemos intervenido aquí, todos los que estáis aquí presentes, ese espíritu debe impregnar impregnar y con ese espíritu debemos apostar por una Castilla y León, porque consideramos que merece la pena. Sabéis que en esta empresa, en este empeño, en esta labor, siempre me vais a tener a vuestro lado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.